Hola 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 Se me va que se me va que Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Soy Hade979 Buenas tardes Soy Hade979 26 de octubre de 2020 27 de octubre de 2020 Son las 7 y 26 Y hoy Continuamos a pasar un poquito mas de terror Espero que no haya Cortes por parte de De mi linea de internet De Twitch o lo que sea Que me ha pasado otros dias anteriores Y que no haya Sustos reales Me refiero Que cuando he ido a encender ahora La play No me funcionaba Se quedaba con La pantalla en azul Con los aritos Esos de movimiento del menú de la play La verdad es que me he asustado Pensé que no me iba a funcionar Y que se me había estropeado Casi me daba Como dicen un Un ataque a la patata Pero bueno La he apagado Mediante el botón Y parece que ya ha encendido bien Asi que sin mas Voy a intentar empezar Y vamos Al terror de Evil Within 2 Adelante 3 2 1 Adelante 3 2 1 Y Aquí estamos Perdón si me escuché un poco la respiración Todavía no se de donde colocar el micrófono Que se me oiga No se me oiga la respiración A ver Seguro que quieres cargar tu partida guardada mas recente Si Seguro que quieres cargar tu partida guardada mas recente Vamos Capítulo 5 2 Entra 2 2 La El Las 3 El 4 me parece estamos frente al ayuntamiento creo recordar 10 vamos a ir a través del pesco adelante voy a comprobar armamento cargador 1.10 4.32 reservas 1 tengo 3 jeringuillas máximo 4 virote explosivo explosivo vale cargador 1 reserva 2 máximo 6 cargador reserva 1 bueno a ver qué pasa me da un poco de miedo salir fuera al ayuntamiento una tacita de café iba a decir de té una tacita de café iba a decir de té a ver a ver a ver pero dónde estoy tiene que haber alguna puerta no a que tengo que subir las escaleras no está en el ayuntamiento de bucalele 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 que peregros tiene esto que ahora más extraña no me sale más que el ayuntamiento y esto que es esto que es lo que es esto esto si yo estoy aquí esto es el ayuntamiento o esto que es punto de guardado no hay nada en todo el mapa bueno, espacio siempre que el juego lo permita tampoco sé muy bien dónde ir me pica la nariz siempre que me pongo un guardado a transmitir, no sé por qué para cachar agujero movius se destruye se desmorona quería decir a pesar de eso que hicimos no hemos hecho nada no se desmorona ya no me acuerdo si hemos hecho algo o no hemos hecho nada aquí había algo ya no hay nada vaya lío no me gusta nada el arbolito ese rojo pero nada, nada, nada de nada porque no me deja avanzar por aquí ya no hay dónde ir voy a estar mirando el mapa todo el rato así que así que y y y y y Que como este juego no tiene minimapa, yo creo que es el fallo que le lleve al juego ¿Habrá algo dentro? creo que no, oh hay cuerpos, sacos, hay sacos A ver por donde estoy Ahí es donde he estado, el templete ese que he estado, si Ahí hay una niebla No, arro, no, coño El gigantesco es el gigante rojo lo que sea Esto, es que no sé si son troncos Vamos a ponerla de pie Pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a agachar Creo que se me oye abajo, no? Ahora mejor, esto es como lo oculista, así o así, el rojo o el verde Suena algo, en el juego Tengo que ir a mis espaldas, quiera o no quiera Ahí, parece que no puedo pasar a otro sitio Esto es de donde he salido Yo lo que quería era ir por aquí No sé si me van a dejar por aquí Sí, eso es, no sé si voy a poder A lo mejor me encuentro con que está otro cacho de unión roto Es el parking Es el parking Pero no parece que haya nada No parece que haya nada Sintiéndolo mucho No hay nada por aquí Espero también no confundirme con los botones Porque fuera de cámara estoy jugando al Red Dead Redemption 2 Y ayer volví a empezar por segunda vez para conseguir los trofeos El de... ¿Cómo se llama? El de... El coche de Eli El coche de Eli De las sofas 2 que no me salía Puñetas De las sofas 2 que no salía Ayuntamiento de Unión ya me lo dice aquí Tengo miedo investigar, pues nada vamos, no queda otra el tipo que se yo, que se llevó a Lili debe de haber sacado esta foto frente a ese almacén te espero, así que aguarda mi llegada no, ya empiezan las cosas raras no puedo moverme guardando cosas raras, extrañas, Dios que me socorre el arma ayuntamiento de unión que haces, abre el ojo este gigante, el gran hermano ahí cierran las portas, vamos si, mira lo que está creciendo detrás tuya vamos estás tonto o que yo creo que mira ahí pero porque no puedo sacar ni un puto arma 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 y por favor, la camina pistola y ¡Vamos! Me va a destrozar Sebastian, saca algún puto arma Sebastian, saca algún puto arma Vámonos, corre Vámonos, corre Vámonos, corre Vámonos, corre No me quedan disparos de la joya pistola No me quedan disparos de la joya pistola No me quedan disparos de la joya pistola No me he apostado Esta vez no escaparé Mira que trofe más bueno Que bueno A ver si puedo usar el... A ver si puedo usar el Cómo se llama esta cosa, el botequin No se si me dejará Guay Me queda sin botiquen Pero bueno, muy bueno Me ha recuperado toda vida No puedo hacer nada de armas La escopeta no me queda nada de escopeta Así que me voy a tener que ir con A ver, te acabo de poner Vale Muy bien, ocho mil y pico me ha subido Voy a ir rapineando todo lo que encuentre Veinte minutitos Yo creía que iba a tardar mucho más En el bicharraco este que me ha salido Cartucho de escopeta Por fin tengo un poco más de cartucho de escopeta Por algo que he visto de videos En internet Voy a intentar recopilar todo lo que vea por aquí Antes de entrar Por donde estoy del ayuntamiento Vale ¿No me deja subir encima? Me estás diciendo otro rato Sube, sube Y ahora que quiero subir No me deja subir Pues que bien Por ahí no puedo subir Parece Me dejaré cosas Como siempre Lo sé Pero es por lo que os digo siempre Que como no estoy acostumbrado A jugar el juego tal cual Sin seguir una guía mientras no estoy jugando Pero bueno, no pasa nada Ahí es donde acabo de estar Ahí es donde acabo de estar Ahí es donde acabo de estar Me perseguí al bicho ese No puedo, no me deja desactivarlas ¡Bum! ¡Mierda! ¿Por qué se ha puesto esto de ese color ahora? ¿Casi? ¿Por dónde ando? ¡Hala! ¿Qué es tu? En el mapa parece muy grande y luego aquí parece que estás al lado Porque por aquí es donde me he cargado al bicharraco ese ¿Dónde me he cargado al bicharraco ese? ¿Ves? Subir, subir. Y luego cuando me quiero subir no puedo subir. Y luego cuando me quiero subir no puedo subir. Es que... Es que me da miedo mirar para arriba. Ver si ahora me va a matar a lo que no me ha matado antes. Ahí hay otra trampa. ¿Dónde estoy? Vale. Lo que yo me pregunto. Bueno, pues intentaré pasar por abajo. Parece que puede pasar bien. ¿Esto es donde acabo de estar o no? ¿Esto es donde acabo de estar o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué abrí las portas así tío? ¿Por qué las portas así tío? La pala, pirote, explosivo. La pala, pirote, explosivo. La pala... Por allí Vale, ahora voy A ver, aquí hay algo Hay balas de algo que ya tengo, Jin Desde el otro lado, de donde mataba a la criatura esa Balas, un cuerpo Otra cajita, eh, se ha quedado flotando Qué bueno Seguimos Creo que ya he venido por aquí, ¿no? Bueno, he pasado corriendo Voy a intentar ir detrás del ayuntamiento Aquí no puedo Con lo que parece ser que no puedo llegar Hasta la parte de atrás de la furgoneta A ver Solo por gusto ¿Dónde está la pistola? Vale ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? Un virote eléctrico Mirote eléctrico Por aquí no puedo, no puedo pasar, qué rabia, qué rabia más rabiosa. Esa caja se rompe, se ha roto, ya la ha roto, no me deja subir, qué malo eres, pues para adentro, vamos para adentro, para adentro vamos. Bueno. Está todavía vivo. Gracias. Está todavía vivo. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué? No me conté nada hoy ¿Estás muy callados, eh? ¿Qué? No me conté nada hoy ¿Estás muy callados, eh? Hoy que vos me has salido Comunicador de Harrison Miles Harrison te entregó este comunicador antes de morir Por lo visto se puede utilizar para iniciar El emisor de estabilidad de campo Muy bien, ya veremos para qué sirve eso Encuentra y activa el emisor de estabilidad de campo En la primera planta de ayuntamiento Eh, voy sin la La linterna aquí Ah, si ya la he encendido Vamos a recorrer la estancia, ahí está No, el mapa, ¿no? No, ¿cómo va el mapa? Está todo estropeado Ya la ha roto Quiero... Es que el despertador es el que suena todo el rato Bueno, todo el rato no Suena la alarma Ahora vamos para allá No hay prisa Las cosas de palacio van despacio Uh, he dicho un refrán o una frase Bien dicha Pólvora Pólvora Jeringuillas Oh, tengo cuatro de cuatro Más jeringuillas Muchas jeringuillas están dando aquí Yo creo, eh A ver A ver, a ver, a ver Esta planta ya podría ser de las buenas A ver, esta planta ya podría ser de las buenas A ver, esta planta ya podría ser de las buenas Cartucho, escopeta Lo básico que sí Y virote eléctrico Eléctrico Que bien Se puede uno Pero bueno Viene muy bien Vamos que ya hemos hecho media horita De seguido Creo que por aquí ya no hay nada más, ¿no? Esto lo he visto esto también parece que no hay nada más por lo menos yo no veo nada un pasillo otro pasillo pues voy por la izquierda una cámara de fotos a romper o no me deja romperlo para que ponen esto para que me ponen este cacho de pasillo aquí aquí no pasa nada balas con balas será posible que lo tenga todo lleno esto es una puerta esto es una puerta sube un ponte de pie ponte de pie agachate agachate ponte de pie los agachaditos bueno a ver mucho papelote 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 ahí parece que hay una cámara mejor preparada que la otra una habitación no puedo romperlo no me deja habrá que entrar o no me deja entrar espero que me deje entrar si por lo menos me ha dejado entrar no habrá ningún bicharraco por aquí o coger quiero coger eso voy a intentar mirar a partir de ahora siempre que me deje las piezas ir un arma tras otro arma no uno de estos otro de estos otro de la ballesta otro de fusil otro no se que bueno a ver una nota o algo así parecido informe número 00977 incidencias urgentes asunto informe de la situación hemos detenido los esfuerzos de expansión es fundamental que retengamos el mapa original además de la fragmentación de la superficie y la pérdida del control atmosférico la simulación de la luz diurna también se ha visto afectada se han establecido contramedidas para los fallos del sistema pero recibimos informes de problemas que no han sido categorizados con anterioridad los ciudadanos experimentan reescrituras de memoria también recibimos informes sobre trastornos desmórficos corporales y tendencias violentas sin explicación alguna solicitamos instrucciones archivo 1740 que se piensa que vamos a encontrar os 40 arriba va y los 40 ladrones que hay aquí un fusible fusible no esto no es no puedo hacer más fusibles digo más virotes eléctricos me ha llegado me escucha se me escucha esto son las barallantes noche anda una vaca volando otra vaca volando no a la misma vaca de antes ah bueno ya no este rincón de aquí no lo he visto anda una especie de refugio aquí dentro confundido de tecla que guapo no va a ser que sí pero voy a guardar a ver cuántos capítulos del 5 hay hay uno solo pues nuevo espacio ya que quiero guardar así ya me ha guardado capítulos 5 la espera 26 del día del 2020 la 20 y 08 51 segundos y en efecto eso es como uno y en aspectos a ver si me deja no pero ya he guardado no quiero volver a guardar hombre no quiero guardar tío te estoy diciendo que no anda saca el gol que hay debe pesa en los pantalones un huevo y parte del otro fabricar fabricación no podemos hacer nada hemos dicho en mejora de armas como vamos sugo 45 muy pelados demasiado pelados 100 200 120 tengo algún tornillo ya no no hay tornillos 120 no hay tornillos 180 y eso que es de la edad menos cosas de lo que menos cuesta quiero decir Solo dos minutos, estoy perdiendo el tiempo aquí 60 80 80 60 100 Vaya esta vayasita 200 Bebo rico A mi burro, a mi burro le duele la cabeza 120 Vamos que no podemos fabricar y mejorar ningún arma Es que no llevamos casi Y piezas Y aquí abajo que hay Usa escalera si, porque si te tiras te va a pegar una leche que no veas Si te tiras te va a pegar una leche que no veas Que sitio mas extraño, yo pensé que iba a haber algun espejo como en los refugios No hay nada no Me parece que no Pues para arriba Hacia para arriba como hemos dicho otros días No se si lo dije en algun directo Tengo pensado Como el sábado que viene es Halloween Hacer el directo de este juego Que es de terror Con una mascara puesta No se si me pondré la del fantasma de la opera O sea, el fantasma de la opera Si, el fantasma de la opera Si, el fantasma de la opera O La mascara de Anonymous Que realmente no es de Anonymous Es de V de Vendetta Que realmente no es de Anonymous Es de V de Vendetta Pues parece que ya esta todo visto por aquí Por estos lares Llevamos Que no me decís nada Soy mucayaicos 47 minutos A ver que hay en la siguiente sala Oh Oh Otro crimen Antes de meternos en la zona del crimen Porque no se lo que puede salir Voy a ir Voy a ir por alrededor No puedo romperlo, ¿no? No puedo romperlo Parece que no hay nada ¿Será posible que no haya nada? Vamos, Sebastián Pues... Lo único que queda es Entrar a la zona de este que está asesinado aquí arriba Pero aún así Entré tampoco Tiene que haber algún mecanismo o algo No lo estoy viendo Lo único que queda Bueno... Lo único que queda es ¿Cómo consigo...? ¿Se puede subir ahí arriba? No lo veo. Ayudadme, porfa, plis. Que no lo veo. El caso es que lo principal parece ese foco. No me digas que tengo que ponerme un vídeo para verlo, por favor, decirme algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Si intento salir? Se ha parado. Pero si entro, vuelve a la atmósfera. Y por aquí no tenía nada. Eran los pasillos. Ay, niña. Esto no se puede cambiar. Y esto arriba. Como lo tenía puesto en un principio. A ver... Yo no encuentro la magia esa. Oh, yo quiero romper los cristales. ¿Qué sosito eres? ¿Qué sosito eres? Esto es la entrada del ayuntamiento. Ya ha desaparecido el cadáver. Que se ha desaparecido elzedón. ¿Esas escaleras no estaban antes? El Rey Misterio es el de lucha libre, el del 619, 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 el del 619. Eh sí, el del 619, el del 619... ¿Llevamos ya con Parece que estamos subiendo, todavía no sale ningún mapa, oh que tacaños son, todavía no sale ningún mapa, ¿cuántas de ahorrarse el mapa del ayuntamiento? ¿cuántas de ahorrarse el mapa del ayuntamiento? ¿qué es eso? eso mismo digo yo, vaya, no hemos entrado donde yo creía que íbamos a entrar, pensaba que íbamos a ver lo que hemos visto en la planta abajo, de momento eso no lo voy a tocar, una tetera, un collar, collar de esmeralda, este collar de costoso aspecto tiene una gran piedra preciosa, como en, ha sostenido collar de esmeralda, como en Titanic, 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 줄 그런데저 Titanic, 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 titanic es la vez que el titanic, me aburre es la vez que el titanic, me aburre vamos a hacer la magia , si somos posibles Colocar Generar Pero queremos el muñeco Ah, tengo que coger la rosa La bella y la bestia Coger rosas Aunque estas rosas son hermosas Les pasa algo raro Tiene la sensación de que deberías tener Mucho cuidado con las espinas Uuuu Eso suena muy extraño Hoy no le he dicho El pensamiento es Son las 8.22 Hace directo hasta las 9 Y poco Si hago una foto aquí No porque se tiene que parecer al cuadro Creo que no pero bueno yo voy a probar Va a ser que no Tenemos que crear el maniquí sin brazos Un poco más Au mis rodillas Hay que manchar con las rodillas Creo que ahora sería Creo que ahora sería Como cuadro parecido A ver investigación Como las cámaras antiguas Como las cámaras antiguas Como puedo Tomar fotografía R2 Ajustar el enfoque L1 R2 Él Cómo ya See ¿Estás viendo? Sí Se parece todo sea que revisen vídeo y me haya dejado algo importante como alguna diapositiva y lo vuelva a hacer de nuevo todo o casi todo para tener ese obsequio porque las llaves no me importan pero las diapositivas como que sí porque son parte de la historia ha sonado algo o se ha cerrado la pared los cuadros en blanco este no mola 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 mazo la señora de fuera con un florero en la cabeza y un cacho de su cara en la mano curioso sangre a borbotones y el resto no se aprecia lo que es bien me traduzca por favor aprecia el arte más o menos creo que viene a decir eso continuemos Archivos 1840 Artículo de Crimson Post Hallado otro cadáver decapitado Según el DPSK El cadáver de una mujer Fue hallado en Crimson esta mañana La víctima ha sido identificada como Emily Lewis Una aspirante a modelo y actriz Aún falta por recuperar su cabeza Pero el examen de los efectos personales Encontrados en la escena del crimen Llevó a su identificación Este es el más reciente de una cadena de homicidios No resultó de naturaleza parecida El teniente James Van Kirk Del DPSK Dio una conferencia de prensa En la que confirmó nuestras peores sospechas Crimson podría ser el terreno De caza de un asesino en serie Estefano Valentini Fotógrafo y amigo de Emily Desde hace mucho tiempo Parecía muy afectado ante la noticia Es algo terrible lo que le ha pasado A mi adorable modelo Al menos Pude capturar su esencia para siempre Antes de que fuera destruida Que cabrón Yo apostaría que se lo cargó Se la cargó a él Yo apostaría que se lo cargó Se la cargó a él Si quiero pasar algo L2 No dice nada nuevo Unas rosas en el suelo Ha sonado algo Ha sonado algo Ha sonado Decírmelo por favor Un cuadro sangre Parece en el suelo O algo así raro Y un cuadro rojo al fondo Un cuadro rojo al fondo Y un cuadro rojo al fondo sangre porquería lo podían limpiar un poco el pared solo pared 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 un carroncito la puerta bueno el hueco de la puerta la puerta está abierta y no se ve que es mejor y no se ve no se ve Y ahora que hacemos No hay portas La porta se ha ido Hay un jarroncito La lámpara Y ahora que Ah no hay una puerta abierta Ahora en este lateral Oh que ruiditos Que ruiditos ¿Para que hay algo? Anda Si hay piezas Ah no hierba Voy a montar uno de boral Con tantas piezas Digo con tantas piezas No con tantas hierbas Cuatro de cuatro Cero de uno Pero no me dice H aquí abajo Me falta un hierbajo Para poder hacer un botiquín grande Ay que pena que ocupados estés todos Ay que poquito habláis Aquí hay un cajón Fusible Esto está muy rojizo Esto es muy sospechoso Esto es muy sospechoso Cajitas, cajitas Coge que es esto ¿Qué es esto? Una foto Activo Fotografía de un informe de Mobius Asesinado De un informante No de un informe El agente Mobius en el vestíbulo del ayuntamiento Se convirtió en otra exhibición congelada Pobre desgraciado Si no estaba muerto Antes de que lo tiraran de ahí Lo estará Si llega a aterrizar alguna vez O sea que con el que hable yo Al entrar al ayuntamiento Es el pavo que estaba flotando en el aire en la habitación que encontré Vale Ya no hay nada más por aquí Y tengo que volver por donde he venido Un poco extraño, ¿no? Un poco mucho demasiado extraño A ver que hay tras la puerta número uno Oh, hay más pasillo Y aquí se ha cambiado el pasillo Y aquí se ha cortado Quiero comprobar una cosa Ahora que estoy tranquilo Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto Esto No, eso no Esto Esto y esto De momento esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, que parece que hay una puerta Un foco Qué lío Cuántos escapes Aquí no puedo ir Y aquí que hay cuadritos ¿Cuánto llevamos? Una hora nueve Qué callaicos que soy Jodidos Y la hora me Ni el tiempo de Ni el tiempo de Directo Me contáis Ay Por favor ¿Por qué se están callaicos? Así no vale a llegar A nada Un cuadro ¿QuéUmtio? C loop Cак Coño, ¿por qué me ha cerrado? ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Y este cuadro cómo ven aquí? Estaba siguiendo todo esto A ver... Me recuerda un poco estos pasillos al juego de Legends of Fear Bueno, la linterna más mala que tiene este tío, ¿no? Ah, que ahora me hace bajar ¿Qué cojones está haciendo este pavo? La linterna es malísima Enfoca prácticamente nada La portador de blanca esa ¿Pretendes que siga con esta lucecita? ¿Es esa coña que hemos usado antes? Acaba de pasar Me hace una foto de cabrón Ah, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? No puedo pasar sin... Tocar estas ascarosas estatuas Hasta la cámara ¿Qué? Ahí había una... Ahí había una ¿Ay? esto que es? esto que es lo que es? esto que es lo que sigue siendo? no se para donde tengo que ir, me da cosa mirar para el texto voy a seguir por aquí guardándolo se lo veo a esta entrada, no es por donde he entrado yo ala borrico con una cara ensangrentada, no se si será el mismo cuanto llevamos? una hora trece nueve menos veinte es que en españa hemos cambiado la hora este domingo pasado, no se si lo sabéis a las tres de la madrugada, el sábado al domingo volvían a ser las dos de nuevo, si somos así de retrasados o la que sabe cien o la que sabe cien o o o o la señora es al maniquí con la rosa la señora es al maniquí con la rosa y ahora está tirado en el suelo este tío se ha descabellado que lo que pasa entra por allí creo perdón es que me pica las narices o será que venía por aquí no por aquí no ostras cuantas cosas hay aquí no y todo lo tengo lleno no me puedo colar o vaya esperemos que me parece que sea lo que viene por lo que he visto en los videos no te aventuras y el revés antes todo cariñillas tengo por el momento claro bombilla que escena que coño suena no hay nada por aquí de recoger piezas y cositas así de verdad esto es un aparate no sé si es este creo que es el siguiente no sé si es este Creo que estaba por aquí cuando me he cruzado Ehhh... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está lleno Quiero que vaya... no Ahora Esto es... Sí, parece que sí Bueno, estas son balas Un segundo 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 vamos al lío ahora no encuentro la máquina que es eso? no me hagas una foto, pedazo de cabrón no me hagas una foto, pedazo de cabrón me ha ralentizado me ha ralentizado me ha ralentizado llevo una hora veinte directo llevo una hora veinte ¿y es algo? debería estar para traer pollas para traer pollas no eres la única persona que fue su persona me ha ralentizado hay otra que lo merece mucho oye que puedo crecer te recompensas lo cierto pero han superado tu oferta no 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 ¡Ahhh! ¡Corre Sebastián! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Mi caraco! ¿Dónde estás? ¡Mi caraco! ¡Vamos! ¡Eso es tonto! ¡Sebastián! ¿Queréis dispararle con algo? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Me quedo sin balas aquí o qué? ¿Qué pasa? ¿Me quedo sin balas aquí? ¡Vamos el peatón! ¡La respiración! ¡Ya lo sé! ¡Vamos el peatón! ¡La respiración! ¡Ya lo sé! ¡No! 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 Un pasillo, voy a ver si por aquí hay cosas que arrepiñar Luego El bicharraco este no me ha dejado ni mojo, ni gel verde Ahora voy Ah no es un pasillo, es parte de la estancia donde estamos, de la habitación Ah ya hemos pasado esos dos monstruos Parece que no hay nada no? Confirmadmelo por favor los que hayáis jugado a esto, por favor por favor los que hayáis jugado a esto, por favor por favor los que hayáis jugado a esto Nada Haceme que farol Haceme que farol Nada 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 Ahora Normal aspecto Tipo ¿Qué me decís? ¡Callaicos! Mira, aquí se puede abrir esto. ¿Fusible? ¿Puedo crear algo? Yo creo que no. No hay mapa. No puedo... Ah, sí. No, pero no quiero crear esto. ¿Cuántos tengo de hierbajos? Tengo cuatro. Es que me gustaría crear un botiquín. Que son cinco hierbajos. De momento me voy a arriesgar a no crear... Jeringuilla. Pica un poco la nariz otra vez. No puedo romper eso. No me deja romperlo. Eso creo que es de lo que... Sí. Sí. Dime que puedo crear un botiquín. Porfa, please. Bien, 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 bien. A por uno. Toma. Toma, ya tengo un botiquín. Tengo un botiquín. Bucata. Bucata. No puedo pasar. Desgraciados. Que no me dejáis pasar. Desgraciados. No me dejáis pasar. No me dejáis pasar. ¿Y esto? ¿A qué cocicas? ¿Pólvora? ¿Pólvora? ¿Fusible? ¿Piezas? Ah, no. Jeringuilla. Mira, ves La había tenido que dejar ahí Si hubiese hecho jeringuilla en vez del botiquín Va a ser un directito un poquito largo Para lo que acostumbramos Pero vamos Rondando las dos horas, tampoco Yo no sé como estos que se tiran tres horas Con el mismo juego Que sí, que molan los juegos y eso Pero también me gusta variar Perdón, un estornudo Le he pasado a cualquiera y a todas las personas A las personas y a los peatones Me da cosa Abrir una puerta Y no poder volver a entrar Para atrás A ver Informe número 00213 Que ha pasado Un poco de investigación Trofeo ganado Un poco de investigación Trofeo ganado Asunto conservación de la fachada social Po, muy bien Po, muy bien Para poder mantener a una población respetuosa y libre de conflictos Debemos proporcionar sistemas burocráticos y aumentar la ilusión de productividad con ese fin Se reproducirá un ayuntamiento como representación del gobierno Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias Que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes Su contenido está aún por determinar El equipo de fabricación lo está desarrollando Se celebrarán una serie de elecciones al puesto de alcalde En las que los ciudadanos podrán votar entre los informantes de nuestra elección Siguiendo los procedimientos de elecciones normales que ya se aplican en el mundo real Las nuevas reproducciones de unión conservarán el modelo de construcción americana Pero haciéndolos retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora de domicilio de los ciudadanos Estas nuevas medidas deberían mantener a la población tranquila Y en estado normalizado Una población dócil ayudará a la expansión de unión Lo que acabará proporcionando en las suficientes unidades de memoria ciudadana Lograr la fase 2 Para lograr la fase 2 Punto y pelota 20 de 40 Archivos Es una puerta sin mi picaporte Vaya mierda puerta Y este hueco Es un hueco muy grande Aquí hay algo Jeringuillas, ¿veis? Más jeringuillas 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 te suelen dar pero botiquines pocos Jeringuillas te suelen dar pero botiquines pocos Candadito Candacandadito Jeringuillas Es venir de por aquí, ¿no? Habrá que ir para allá Por los huecos que hay Pero es que aquí hay otra escalera Oh, lo llaman escalera roja Perdón, menos más que no me respiro demasiado fuerte Es que soy humano, por eso tengo que respirar Si no me ahogo y me muero Oh, ya sé que escaleras estoy Se avecina, se avecina, oh la que se avecina Una puerta La puedo abrir Se puede abrir esta puerta Un avión Esa cosa voladora, ah no, no es un avión No sé qué es Balas Qué buenas, qué ricas, qué hambrienta está la escopeta Ahora, ahora por favor chicos Una hora treinta y cinco Que no decir nada de nada Esto se puede abrir, ahora lo abrimos Bueno Otro pasillo Creo que no he cogido muchas piezas más, ¿no? Creo que no he cogido muchas piezas más No sé para dónde ir, hay tantas portas No sé si he ido, si he vuelto, si vengo, si voy, si subo, si bajo, que es lo que hago Aquí está porque está esto abierto Aquí está porque está esto abierto Balas, balas Cartuchos de escopeta Recojan sus cartuchos Son gratis por el día de hoy Por el momento voy a guardar Aunque luego machaca la partida Uno, dos y tres Espero que no se tenga muchos capítulos Porque si no tres grabaciones por cada capítulo A ver, podemos hacer algo Me da que no Alá, que de cuantas cosas, ¿no? Se acabó Tres cartuchos de escopeta y se acabó Cuarenta y cinco, no me da para nada No me da ni papipas metálicas Guardando Que había una puerta llena de cajas De cartón 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 Estoy loco Con este juego Esto que no es el Cthulhu Que te vuelves loco La llamada de Chutulhu No sé qué pinta está aquí No entiendo Bueno, sigamos a lo que vamos ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, no puedo Estaba poniéndolo del mapa Aunque no haya mapa Te pone la misión Pero al subir la escalera No puedo La espera Abandona el ayuntamiento Pues eso, tío Abandona el ayuntamiento ya Que te cuesta un trabajo Ah, es una planta carnívora esto Ah, es una planta carnívora esto Y la puerta número 2 Que esconde Y la puerta número 2 Que esconde Lo que el conde se sabe Hola Mola Una llavecita Yo digo Si no encuentro De repente Ahí está Ahí está Ahí está La llave de Alcalá Bueno Otra cosica más Si encontraste la puerta Entrada del ayuntamiento Si encontraste la puerta Entrada del ayuntamiento Que no hay ninguna indicación Creo que es esta ¿Puede ser esta? Dime que es esta No, no es esta Oh Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo ¿Por qué corres tan despacio de tronco? Eres un jollo pitufo O sea Un policía Y no eres capaz de correr Un policía Y no eres capaz de correr Más balas Más balas Que colecciono balas Más balas Que colecciono balas Esta es la puta que acabo de atravesar Ya es al lío Podría haber hecho ya un mapa del Del sitio De aquí de donde estamos No voy a salir nunca Se abre el cajón Y esconde unas barritas Le he dado a la tecla que no es Ahora sí No puedo hacer nada Ni birotes ni nada de nada Estoy cansando de dar vueltocitas El zapato limpia Tío ¿A qué dono Donde estaba el pavo Se colgó? ¿A qué dono Donde estaba el pavo Se colgó? Pero hombre Tan difícil es salir del ayuntamiento Ya aquí está Que había desaparecido el cadáver Y ahora ya sabemos Por qué había desaparecido el cadáver Otra jeringuilla Me estoy llenando de jeringuillas Y para afuera Dentro, fuera Episodio de Coco Del barrio Sésamo El piso de Coco Pero no es esa Que sí Que sí El piso de Coco Sebastián Sebastián ¿Por qué estás ahí? ¿Qué? ¿Qué está aquí? Yo estoy llamando ¿Por la que escoаль Donde aquí? ¿Por la que escoal El piso de Coco Porque yo estoy llamando Voy a abrir Este es que ¿También? Porque el piso de Coco Voy a entrar Sus naves ¿Las? ¿Las? Que escoal Tampag ¿Las? 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 Gracias por ver el video 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 Voy a revisar este sitio de nuevo un poquito así Pues se me ha dejado algo Se me dejan ir a algún sitio y esas cosas Me parece que te lo atravesa un poquito Y bueno la idea a ver que ahora se saldrá mapa Es volver aquí al refugio Guardar partida y por hoy acabarlo La caja vuelve a estar regenerada Y hay algo ahí debajo Que jodido Se lo quería dejar para el solo Y qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda, es que se pudiera explotar esa... La bomba esa que hay ahí Se que se va a pasar... Se que iban... Ah, creo que se va a través del... Se va a través del... Vamos a ver... Sí, a través de los hierbajos Se suscreó Sí, a través de los hierbajos Porque yo recuerdo haber visto en un vídeo Que iban a ese autobús Continuemos... Que ahora no te ve percibe nadie, hombre Si no puedes subir esa caja Ay, qué inclin que estás, tío Qué inclin que... Qué impetu para las puertas Hace poco que corren luego, tío Se sale por ahí, ya lo sé Ahora salimos Montón de cadáveres cadavéricos Oye, y digo yo, ¿ahora que estamos aquí? Oye, y digo yo, ¿ahora que estamos aquí? No hay nadie que use Facebook Y que también tenga Twitch Para poder seguirme Es que no lo entiendo Bueno, voy a intentar ir a donde el autobús Que me atropelle un autobús Parece que por aquí no hay nada Eh, aquí hay algo Virote explosivo De los que debí de mandar antes Y no explotaron Igual que es eléctrico Bueno Vamos, voy a intentar ir a como he dicho Donde el autobús antes Es que no me fío Por eso saco la acopeta Acopetazos con la piña No puedo pasar por aquí No es que lo ves Ay, qué desesperación Por el otro lado puedo llegar o no Qué horas son, qué horas son Las 21, 18, 9, 18 Hora española Si no me está siguiendo Seguidme por favor Me haréis un favor Y yo os lo agradeceré Un montón No puedo subir en este destatalamiento Por base a que no Y por aquí tampoco me deja subir Ah, parece que sí Que un cachito, sí ¿Dónde estoy ahora? Voy a ir en silencio Por si acaso Hubiese algún zombie durmiendo No despertarlo Creo que después de esta roca No voy a poder atravesarme para allá Creo que después de esta roca No voy a poder atravesarme para allá Bueno Sé que me estará llamando Cedinutrio Porque no puedo avanzar Pero es que no encuentro Por dónde ir No puedo avanzar No se me puede comenzar No se me puede Sara No se me puede abrir No se me puede De verdad, eh No se cómo llegar al autobús Estamos un poco fastidiados Perdonar, es que quiero ver cómo voy a ese sitio y no lo encuentro No llego a localizar cómo puede conseguir llegar ahí Ollas son muy altas y tienen arriba una cosa Se han empeñado en ir ahí Cago en la leche que le dieron Voy a alejarme más Ahí estaba el trocobo Lo conseguí Lo conseguí Por fin, por fin Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Ya lo conseguí Ustedes me da que va a explotar el suicidio que horas son? que horas son? 9.22 muy bien llevo 1 hora 56 de directo bravo bravo no puedo subir encima del autobús? echame una chistecita en el techo del autobús echame una chistecita en el techo del autobús vamos a estar una mía están cerrados que pena vamos a estar una mía están cerrados que pena me han cerrado los baños me han cerrado los baños me han cerrado los baños piezas, piezas, piezas piezas, piezas pólvora piezas nos agachamos sacamos la pistola la pistola bum 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 y la trampa sigue puesta no tengo ni para correr la idea de como quitar trampas de como quitar inversiones choco se activa la cola de trampa rojo bam choco se activa la cola de trampa se activa la cola de trampa es que yo creo que no voy a caber por aqui no no quepo Ah, toma pa' culo, va a saltar la trampa Otra que va a saltar Ah, no Virote explosivo Ah, que chupao Chupao, chupao, chupao Como cuando un perro chupa algo Qué asco Lo que queda de un informante de Mobius 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 Estoy viendo a ver si hay alguna llavecita por aquí más No parece, ¿no? ¿No parece? No, no, no No, no, no No, no Oh, que temble que hay más raro Bueno, pues ya hemos visto la parte que quería ver Que no conseguía llegar Y ahora para volver tengo que volver por el otro lado Un cacho de cuerpo Has perdido la cabeza, tío Has perdido la perola A ver si llegamos ya Que yo sé que quiero dejar este juego un poquito Ha estado bien, eh, el directo de hoy Yo creía que me iba a costar más Tenía miedo y eso A los dos bicharracos que salen Vamos, estamos ya en el capítulo 6, eh Es un logro muy logrado Ah, me puedo ser un gozo No puedo subir Por eso cuánto, cuánta pesa llevo No puedo, ¿sabes cuánta pesa llevo? No puedo copiaría pesa, ¿verdad? No la veo si es que viene ¿Qué me entusias está con hacer eso? ¿Qué haces? ¡Súbete encima de esa caja, hombre! ¡Súbete encima de esa caja! ¡Jope! ¡No sube! ¡Qué pavo! Parece que te van a atravesar un poquito, ¿no? Parece que te van a atravesar un poquito, ¿no? ¡Parece que te van a atravesar un poquito! Bueno, pues ahora ya sé que sí. Voy a señalar esto. Hay una especie de edificio. Mira, acabo de pasar. ¿Por aquí? No, por el otro lado. Pero es que no he visto nada. Por aquí no se ven estructuras, salvo que sea un parking. Ah, es este parking. Me gusta romper cosas. Me gusta romper las cosecas. Los cristales. Pepe. 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 ¿Es que tenemos algo? Pepe. ¿Es que tenemos algo? por eso por lo menos quiero acompañar de zombies pero ni con esas bueno vamos a lo que vamos a ver si se ir hola que tengo aqui? no tengo nada un caco en vacio Qué porquería cajón ¿Quién deja un cajón vacío? Dos horas cinco, gente ¿A que no lo habréis soñado? Aquí dos horas siguiendo a Sebastián Pa' un lado, pa' otro, pa' arriba, pa' abajo Un bicharraco Otro bicharraco, otro más feo El ordeñador, que ahora vamos, bueno, ahora no, iremos luego Tomar coffee, ¿cómo estoy de vida? Ah, estoy muy bien ¿Dónde es? ¿Dónde quiero ir? Vale, ya, a través del espejo, parece a través del espejo Las nueve y treinta y dos, gente Increíble Estamos aquí He dicho que iba a guardar luego, pero como voy a intentar lo de la diapositiva por si acaso se queda bogeado No me sale ya Poquitas se pueden guardar, ¿no? Bueno, pues la más antigua, el 22 del 10 Guardando Hola, gatito menino Voy a entrar a mi habitación Voy a entrar a mi habitación Gracias. Gracias. ¿Podrías hablarnos más de eso? Gracias. ¿Podrías hablarnos más de eso? Leche, ¿cómo me trabo? Bueno, habréis visto mi ojo claro. Risas. Aún queda un trozo de metralla que los doctores no consiguieron extraer. Dijeron que fue un milagro que no me alcanzara el cerebro. Pues te tenía que haber alcanzado, cacho capullo. Bueno, habéis visto mi ojo claro otra vez. Eh... Dijeron que fue un milagro que no alcanzara el cerebro. A base me duele, pero no me importa. Me ayuda a centrarme en lo que de verdad importa. La belleza de la vida y el sufrimiento. La belleza de la vida y el sufrimiento. Los elementos fundamentales de mi arte. Los elementos fundamentales de mi arte. Ahora, The El calvito ese es el que nos ayuda con el walkie, me parece, sí, el le llama O'Neill, este pavo no sé quién es, Julian Stiles, y esta, Yukiko Hoffman, Yukiko, Yukiko Kiko Kiko, tendré para poder mejorar algo de la salud, sigilo, cosas de esas, cruza los dedos hasta los de los pies, no, todo comando, Bien, funciona, tres diapositivas, po' vale, cuídame la habitación gatito, en un rato es que vuelvo, son las 9.37 ya, puedo fabricar algo, Si, mi querido virote eléctrico, solo puedo uno, pero bueno, 60, a lo mejor puedo crear algo, 100, 120, 120, 100 o 100, 120, Escopetura, 240, toma ya, 80, capacidad de cargador 2, 80 en el tornillo, verdad, es que se me pierden, se me caen al suelo, no encuentro el tornillo, Velocidad de cargador 2, en la escopeta, 60, mmm, interesante, pues casi que voy a hacer esto y ya lo tengo, Crear, 0, muy bien, muy bien, muy bien, la escopeta la uso bastante, Por el momento, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, Súbete en la sillita, conductor, precaución, amigo conductor, Vamos a abrir alguna taquilleta, quiero una taquilla, Eh, esto lo puedo coger, creo que he abierto esa taquilla o no, porque no me, porque me pone que, Badas que ya tengo, Vamos a abrir, uno, dos, no sé cuál abrir, estoy indeciso, Esta, Jeringuillas, Vaya, hombre, lo tengo lleno, Esta hemos quedado que no se puede abrir, ¿no? Esta cacharrada, Esta cacharrada, Esta de aquí abajo, Si, gel verde, que buena lección, Ok, A ver como vamos con esto, 5 de 11, Atletismo, 4 de 11, 5 de 11, 5 de 11, 5 de 11, Tengo 13274, Coste 8000, recuperación rápida 2, Coste 8000, recuperación rápida 2, El sigilo que tengo, coste 3.000 emboscada, merodeador 2, muévete más rápido mientras estás agachado, en salud que tengo de mejoras, no tengo nada, 12.000, no, eso lo voy a dejar para otro momento, 7.500, manos firmes, posición de disparo, menos retroceso al disparar armas de fuego, mira, de momento, voy a mejorar lo del sigilo, ver más rápido cuando vas en sigilo, merodeador 2, muévete más rápido mientras estás agachado, esto, 8.000, Me quedan 5.274, recuperación, 8.000, este no puedo, y de aletismo que tengo, reflejos 1, proporciona una posibilidad de evitar automáticamente un ataque que le habría dañado, ciertos ataques no te pueden, 5.000, Este no puedo, 7.500, aguante 3. Esto que es desafío 2, eleva tu nivel de tolerancia al dolor, lo que te permite sobrevivir a ataques que deberían haberte causado daño suficiente para matarte, Reflejos y recuperación 2, recuperación 2 no puedo, esto tampoco puedo, tratamiento 3, recuperar más salud al usar objetos curativos, mira voy a usar un gel rojo aquí, para próximos, cuál es el que menos llevo, 5, 11, 4, 10, 4, 7, 5, 10, a ver el combate que hay, 3000, pero es que había aquí una cosita, aquí, 3000, emboscada, ponerse a cubierto junto a una pared, con R1 creo que pone, ¿no?, sí, ataque furtivo, cuando se muestre el icono del ataque furtivo, con X, cuando estéis a cubierto junto a una esquina, podrás realizar un ataque furtivo contra un enemigo que se encuentre tras ella, el enemigo debe estar en el centro de la pantalla para que aparezca el icono del ataque furtivo, no podrás realizar esta clase de ataque si el enemigo se ha percatado de tu presencia, 2274, pues vamos listos, vamos para arriba, o ahora menos a la habitación de Sebastián, hemos conseguido bastante, gente, hola, 2 horas, 28, digo 18, bueno, pues guardamos aquí una partideja, 26 del día del 2020, 21, 45, 0, 1 segundos, sin aspecto, capítulo 6 de caza, y por hoy se terminó este directo, el cual ha ido bastante muy muy bien, bueno, jugadores, gracias por seguirme y por ver el directo, cuidaros, pasar buena noche de lunes, chao, chao, hasta la próxima.